Buenas chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A35, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder activar y desactivar la rotación de pantalla, vale, primero pasaremos el dedo dos veces en la pantalla hacia abajo. Aquí tenemos este icono que se llama Giro Auto de automático, lo buscas por aquí, aquí estará con las dos flechitas. Si le damos una vez y se pone con el candado, significa que la rotación de pantalla está desactivada. Si le damos otra vez, se activa la rotación de pantalla, de acuerdo. Y bueno, tenemos otro tipo de rotación de pantalla también, este que os acabo de enseñar. Sería la rotación de pantalla de la página web, de YouTube, cuando estás mirando un video se gira la pantalla. Entonces, esta opción que os enseñé sería la rotación de pantalla. Luego tenemos la rotación de pantalla de los iconos aquí de nuestro escritorio del celular. Que para poder activar, entraremos en ajustes o configuración. Entraremos ahora en la opción de pantalla, bloqueo, vale, no, perdona, pantalla, inicio. Y ahora bajaremos hasta la opción girar a modo horizontal. Si no la encuentras, vuelves hacia atrás, le damos al buscador y escribimos aquí girar, girar a modo horizontal. Aquí ya sale, le das un clic, aquí activas la opción y ahora con la opción girar a modo horizontal. Y esta opción de aquí también tiene que estar activa, el giro automático, si no, no te funciona, vale. Con las dos activadas, giras el celular y todos los iconos también se van a girar, de acuerdo. Pues nada chicos, si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video.